La segunda reforma agraria... El presidente Pedro Castillo continúa con su discurso populista en busca de la aprobación de la ciudadanía en un momento de crisis política. Vamos a revisar todos los contratos que tiene el país en todos los ministerios, de todas las obras y le vamos a dar un plazo a estas empresas que hagan las obras y si no lo hace, la tomará el gobierno y a través del Ministerio de Defensa a través de este equipo de ingenieros que tiene el Ministerio de Defensa tomarla y hacerla directamente y hacerla con el pueblo y entregarla al pueblo a estas obras. De esta manera, el jefe de Estado mencionó una vez más desde la región Pasco que las obras paralizadas se concluirán con la intervención del sector público en caso las empresas privadas no cumplan con ciertos plazos. Se trata de un discurso claramente populista que el presidente Castillo ha utilizado en otras ocasiones como sucedió meses atrás en Puerto Maldonado. Ustedes, ¿por qué están desesperados? Porque de acá a 20 días vamos a revisar los contratos que se han dado entre las empresas y este Estado y vamos a llamar nuevamente a esas empresas para que los contratos, la revisión de estos contratos se haga de cara al pueblo, no en palacio, no, no, puerta cerrada. E incluso el jefe de Estado también ha tenido un discurso similar en la capital. Porque a partir de enero empieza la revisión de sus contratos y es que por eso quiere bajar al presidente para que no se le toquen sus intereses. La Contraloría General de la República reveló que existen 2.346 obras públicas paralizadas a nivel nacional. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Por ejemplo, algunos están en arbitrajes, otros no tienen presupuesto, otros tienen condiciones o situaciones climáticas que no han permitido su continuación o su continuidad. Entonces las razones son diversas. Sin embargo, tú sabes que el líder de un país cuando tiene la capacidad de ejercer un mandato adecuadamente y además tiene conocimiento, está inclusive bien asesorado, podría plantear propuestas. Para el especialista en contrataciones con el Estado, César Candela, la propuesta del presidente Castillo es inviable. Es como que a usted le adquiere un espacio de una casa o le adquiere un cuarto o viceversa y usted me dice, ¿sabe qué, señor Candela? A partir del día de hoy yo le voy a pasar el contrato a otra persona. Perdón un momentito, un momentito. Usted ha contratado conmigo. Y eso se llama estabilidad jurídica, algo que tampoco el presidente ni sus asesores parecen entender. En tanto, el analista político César Campos indicó que el discurso del jefe de Estado solo busca ganar algunos puntos de popularidad. Evidentemente es un populismo y una manera de retomar un rol activo del Estado en la actividad empresarial y sobre todo lo paradójico que lo da en el contexto en que vemos el fracaso de Petro Perú que ha tenido que recibir una empresa pública, una empresa estatal que ha tenido que recibir apoyo económico del Estado para poder subsistir. Campos señaló que Castillo Terrones está emulando una estrategia utilizada por el expresidente Alberto Fujimori. Lo que quiere además Castillo es pasarle la mano a la Fuerza Armada para subordinarla a tareas que debe cumplir el sector privado. Evidentemente esto también demuestra una identidad muy sui generis con lo que hacía Alberto Fujimori al final de su gobierno, también entregarle obras públicas al área de ingeniería del ejército fundamentalmente y esto con el propósito de subordinarlos. Según la Contraloría, la mayor cantidad de obras paralizadas se encuentra en Cusco, Puno y Lima.